Luego de los constantes movimientos de la tierra por los temblores reportados a nivel nacional, una familia del municipio de Polonuevo temen por sus vidas, ya que las paredes de su vivienda están por colapsar. Sí, mire, yo como les repito andaba ornando, yo sentí el temblor allá, pero no me pude venir porque inmediatamente yo estaba sacando el pan, no podía venirme. A los ratos que vine, como les dije, se había zafado ese batiente, lo empujé para adentro. Según la propietaria de dicha vivienda, es del conocimiento de las autoridades, por lo cual esperan su apoyo. El alcalde nos dijo que nos esperáramos, pero ¿qué vamos a esperar? ¿Que la casa nos caiga encima? Él dijo que iba a mandar la comisión hoy hasta estas horas y no ha venido la comisión. ¿Hay niños pequeños? Sí, hay una niña de dos años y hay uno de diez. Y él dijo que nos esperáramos, entonces ¿qué vamos a esperar? ¿Que nos caiga la casa? Si nos van a apoyar, que nos apoyen y si no, que nos digan de una sola vez, porque hasta la vez no han mandado la comisión y todavía la estamos esperando. Desde Condega, les informó Julio César Rivera, Acción 10.